Bueno, ¿cómo es tu nombre y apellido? Soy Fausto Arevalo Fausto Arevalo Bueno, Fausto, ¿y sos compañero de Dania? De Dania, digo, ¿sos compañero de escuela, por lo menos? Sí, de curso Ah, de curso también sos compañero Bueno, ¿y qué fue lo que pasó en tu curso y la estudiantina? Nuestro curso se juntó con... Con otro, entre los dos cursos hicieron un equipo Sí, nos juntamos para participar de la estudiantina El año anterior habíamos hecho lo mismo Y lo que pasó es que un chico del otro curso Tomó la decisión por... No sé qué lo motivó a hacerlo Pero tomó la decisión de excluirme a mí Y a varios amigos míos de la estudiantina ¿Por qué? ¿Les dio alguna razón? No, no me dio una razón Sé que está enojado conmigo Tiene algún tipo de resentimiento Pero no, nunca me dio una razón Y creo que no le di motivos ¿Vos tenés algo que lo pudiera llegar a... ¿O hiciste algo que lo pudiera llegar a enojar? ¿Tenés alguna condición en particular, en especial? No, nunca lo traté siquiera Ni siquiera bien o mal Simplemente nunca habíamos interactuado ¿Hay violencia? ¿Él ha ejercido violencia hacia vos? Sí ¿Violencia física estamos hablando? ¿Violencia física? No ¿Esta es psicológica? Sí, sí ¿Estamos hablando de algún otro tipo de violencia? No, violencia física creo que nunca Bien Juraría que no Bueno, ¿y qué excusa te dio? ¿Qué explicación te dio para dejarte fuera de la estudiantina? No, el año pasado y este año tampoco dio una... ¿Explicación puntual? Una explicación puntual Simplemente fue como Sí, lo saqué yo ¿Y? ¿Qué van a hacer? Daña es neurodivergente, ya nos contó esto ¿Vos tenés alguna condición en particular de ese tipo? ¿Vos? Más allá de dislexia, no No, digamos No O sea que no había ninguna razón para que él te discriminara No, una razón así puntual para que me discriminara no creo Cuando vos te sentiste discriminado, te discriminaron Daña intervino, ella hizo un reclamo Este año sí Este año sí hizo un reclamo Bueno, planteaste tu situación en la escuela, ante los psicopedagogos Fui también junto con ella a plantear esta situación tanto con los psicopedagogos como en regencia Y de parte de los psicopedagogos yo tampoco No sentí que ninguno de los dos turnos de psicopedagogos nos hubieran dado una solución muy concreta Y de parte de los psicopedagogos nos hubieran dado funcional, por así decirle La colación, etcétera Sí, sí, van a tener que seguir todos los días con él ¿Es un solo chico o es un grupo de chicos? Es un solo chico pero tiene un... Que lidera un grupo de chicos Sí, un séquito, por así decirle ¿Cuántos son? ¿Son varios? ¿Cuatro, cinco, diez? Entre cinco y seis, más o menos ¿Tenés miedo de lo que puedan llegar a ser de estos chicos? ¿Tenés aprehensión, digamos? ¿Te sentís amenazado? Vamos a plantearlo de otra manera ¿Te sentís amenazado? Ya en este punto no sé qué más pueden hacer aparte de, bueno, violencia física Porque ya queda ningún casi acto o evento del que participemos como parte de la organización Pero fuera de la violencia física que obviamente aterra, no siento más Bueno, y te sentiste discriminado esto de que no te dejaran participar Sí, básicamente sí Por ahí, a ver si yo lo entendí bien Fueron y te dijeron no, vos no Sí Ah, sí, directamente, vos no Esto en grupos de chat, en reuniones con más gente, a vos solo ¿Cómo fue? Una reunión por videollamada de la que no se me permitió participar Chats de WhatsApp de los que se me excluyó al... O sea, que te hicieron saber que no querían que vos tuvieras esto, lo que vos sentiste Sí, básicamente, de esa manera, pasivo-agresiva y textual Pero el mensaje no me llegó de manera directa Me lo llegó porque me lo pasaron amigos míos que estaban ahí participando La gente que me trató de defender el año pasado Ah, el año pasado tampoco te habían dejado participar ya No, el año pasado el mismo chico, la misma situación El año pasado los chicos que me trataron de defender Fueron discriminados también y uno tampoco pudo participar de la estudiantina Ok, así que...